la presidencia mandó a hacer una encuesta pues eso es muy frecuente es muy frecuente pero digamos que el problema no está en quien mande a hacer la encuesta, el problema está es que la encuesta la revelan justo en momentos en que hay un mega escándalo en el país alrededor de la familia del presidente de la república es ahí donde está el tremendo problema, pues revelan encuestas para averiguar que impacto produce en la opinión pública las hazañas de Nicolás Petro no, la encuesta es anterior al escándalo nacional y lo que busca demostrar es el nivel de aceptación de favorabilidad que tiene Gustavo Petro entre sus adeptos, de hecho hay una publicación que se trató por varios medios de comunicación del Centro Nacional de Consultoría que indica que el 51,2% de los colombianos aprueba la forma en como Gustavo Petro está desempeñando su labor como presidente de Colombia esta encuesta doctor Fernando pues como lo acabo de revelar fue contratado por el departamento administrativo de la presidencia de la república al Centro Nacional de Consultoría y es una encuesta que le costó a los colombianos no a Gustavo Petro la gente suele pensar que es Petro que se mete la mano al bolsillo no le costó a los colombianos parte de todo este proceso de encuestas que hacen de manera periódica pues unos en total unos 762 millones de pesos el Centro Nacional de Consultoría y el DAPRI y el señor Liscano que para mí sorpresivamente estaba en tratos con el hijo de Gustavo Petro porque yo he tenido muy buena idea de lo Liscano personalmente personalmente y mucho afecto personal si usted quiere de manera que esto resulta particularmente doloroso pero lo dice hay explicaciones que no han dado para que se reuniera el doctor Liscano con el señor Nicolás Petro y tampoco las ha dado el señor ministro del interior que también se reunió pero además en las pruebas que hay allí que entregó Day Vásquez a Vicky Dávila aparece la expresión de que el ministro Prada le dio 10 cupos a Nicolás Petro estos son contratos por cuánto fueron los contratos no ha dicho una sola palabra el ministro del interior cupos de qué bueno esto claro porque algunos dicen es que no hay delitos de sangre pero que hacían los ministros reunidos con Nicolás Petro a título de qué y para qué y qué es esto de los cupos y qué es esto de las reuniones que tenía con los ministros aquí y allá el hijo de Gustavo Petro Ave María por Dios qué escándalo qué escándalo para los que todavía tenemos alguna sensibilidad y nos escondan escandalizamos de ciertas cosas qué horror bueno lo que nos está pasando con el sector de hidrocarburos es muy grave que nos prohíban sacar el petróleo y el gas colombianos para comprárselos a Venezuela a uno lo preocupa mucho porque quiere decir que podemos terminar teniendo primero unos precios mucho más altos segundo una pérdida de empleo y de riqueza para Colombia pero tercero que ese petróleo y ese gas venezolano son mucho más contaminantes que el colombiano entonces ¿en dónde queda el discurso ambiental? el tema del calentamiento global no es un discurso es una realidad y claro que hay que contribuir contribuir con gas bien sacado como el colombiano pero como nos nombra gente que no tiene ni idea de los temas pues por ahí vamos ¡Gracias!